El equipo de Club J Gabriel Sandovino Francisco Ramírez Marcelo Flávio Cagliardo Jesús Rodríguez Alexi Domingo Aldo González Gabriel Erales José Manuel Viral Luis Javier González José Peña Hernán Ormela Joao Recibe Juan Baste Jeremí Alfaro Fernando Mecería Daria Nabañade Director de equipo José Reyes El equipo de Club J El equipo de Club J El equipo de Club J Jerem Dreams 2.3, 2.4 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 1.